Puede tener una enfermedad, pero en el caso de que usted sienta, es una persona que tiene buena nota en su colegio, saca 100 en la materia y no se embarque, aquí se gana 40. Pero si quiere usted tener un director que usted diga, bueno, ese señor es como mi hermano, tampoco se embarque, yo no soy mi hermano. Pero si quiere salir de la casa, venga aquí, es un ratelio. Muchas gracias, muy amable. Unas palabritas para la gente que quiere entrar al científico, que se está indecisa. No cometan ese grave error. No cometan ese grave error. Y algo de motivación, ¿qué tiene bueno el científico? Acoto. Acoto, ¿acoto es lo bueno del científico? Sí, así de decaencia estamos. Sí, madre. Entonces, que no entre, mejor. Sí, madre. Bueno. ¿Eso es lo bueno del científico? Vemos como los muchachos se... No van mal. ¿Cómo es mal? ¿Eso es lo bueno del científico? ¿Eso es lo bueno del científico? Eso es lo bueno del científico. A ver, a ver, a ver. Qué mal que estamos al chile. Ay, que está el noveno para que entre el científico. Algo que lo metí así como que diga, uy, lo que dijo esa doña ahí me inspira a entrar al científico. Yo no, no, no sé. Yo no entraría al científico ni loca. ¿No entraría al científico ni loca? ¿Por qué? Porque yo no iba a entrar al científico, yo estoy aquí, no sé, por Marco, no mentira. Marco. Todos estamos aquí por Marco que se pegó un pillote. Seba. Marco, ¿qué le diría a usted a un mae que quiere ganarse un pillote y 900 mil colones? Entre el científico, mae. Tiene buena suerte si entra al científico. Sí. 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 opinión algo que les motive los más de motivos bueno esto es el marco le encantan para más hola, lo que se nos va a... de todos los años ¿en qué me puede esperar? hombres así, no sé a ver, dale ¿se los asusta? yo quiero salir como chiquito dale, dale, dale no, pero que alguien está grabando, yo estoy aquí no, yo no quiero que me graben así 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 y yo no quiero que me graben así Muy emocionada, Carlita. Muy emocionada, Carlita. Muy emocionada, Carlita. Muy emocionada, Carlita. Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh, es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste. Ya no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, cada mañana al despertar. 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 el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar y 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